Seaspiracy es una película documental original de Netflix que nos habla de cómo la industria pesquera y la sobreexplotación que esta provoca daña el equilibrio de los ecosistemas marinos y compromete el futuro de la raza humana. Este es uno de esos documentales que son muy difíciles de ver. Es un golpe de realismo crudo pero necesario. Vas a ver imágenes de ballenas y delfines siendo atrapados en redes o siendo cazados. Usualmente diría algo así como que esta película es muy fuerte y no es para todo mundo, pero la verdad creo que a pesar de que es difícil sentarse a ver esta película, creo que es algo que todo mundo debería hacer y escuchar lo que esta tiene que decir. El director de la película es la misma persona que tú ves frente a la cámara, haciendo todo el trabajo sucio y en ocasiones arriesgando su vida. Además de la temática tan difícil de la película, debes darle crédito al director por ser una persona tan valiente y apasionada por el tema. No es un director que se limita a entrevistar personas desde la comodidad de un estudio. Él va al frente de batalla, es un pionero al exponer toda esta conspiración a nivel global. Uno de los temas más importantes de esta película son las etiquetas que encontramos en los productos de origen marino que aseguran que su pesca no daña otras especies como delfines y ballenas. Pero aprendemos en este documental que estas etiquetas no aseguran nada, no valen nada y solo están ahí para no hacer sentir al cliente culpable por su compra. Cuando detrás de esta etiqueta, muchas otras especies marinas siguen sufriendo de la misma forma. Lo más triste de todo fue aprender que estas organizaciones verdes tan famosas son de hecho parte esencial del problema y trabajan de forma indirecta con la industria pesquera. Tan solo se dedican a hacer de vez en cuando campañas verdes en contra del uso del plástico, lo cual está bien, pero ignoran el principal y gran problema que es la pesca desmesurada e ilegal alrededor del mundo. La sustentabilidad es lo que busca el director, apuntar a la dirección correcta. Pero la sustentabilidad es un tema muy complicado y delicado. Tan solo significa poder abusar de los recursos naturales hasta cierto punto para poder seguir haciéndolo en un futuro. Toda la película es un tema increíblemente complicado, tan complicado de hecho, que incluso involucra esclavitud humana. La conclusión de este documental es algo que no se dice fácil, pero como ya mencioné, el director es una persona muy valiente y si él tiene el coraje de arriesgar su vida, creo que no tiene problemas en dar al espectador un par de recomendaciones para combatir este problema. Recomendaciones con las que no todo mundo va a estar de acuerdo, pero la verdad es que el documental hace tan buen trabajo abriéndose camino hacia esta conclusión que merece ser escuchada. Una película documental que no solo te hace abrir los ojos y también quizá te haga sentir culpable por prácticas cotidianas, sino que también te da una solución, una forma de combatir este gran problema a nivel global y no todos los documentales de este estilo se molestan en tener eso. Le voy a dar a Seaspiracy un 8.9. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides darle like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de esta película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver, paz. Gracias.